Música Yo soy un desastre, yo tengo que rentar a la casa Cada rato tenemos otro pedazo de casa por aquí Es malo porque yo no puedo vivir ahí Porque yo quiero sacarle de la casa Si la persona de esa casa no puedo arreglar Es pobre, yo no puedo vivir ahí ¿Eso sale del baño? Sí, del baño, el baño de la otra casa, del lado de mi casa ¿Qué dice el baño de la casa? ¿Qué es lo que dice él? No, él no puede Yo estoy hablando con él cada rato Él lo dice, ¿no? ¿Qué es lo que sale del tubo? Tiene la casa Tiene la casa El baño tiene la casa Cada rato Un pedazo de... Cuando la persona que ves Pasa un pedazo de aro Un pedazo de agua Un cubo de agua para su por ahí Cada rato Un cubo de agua para... Cada rato ¿Qué es lo bueno de que da ahí? Ok Un cubo de agua pero hơn codotaja Ya no podría haber Es que esto es lo bueno de que da ahí Capoe Pasa, la culpa es lo bueno de que da aquí Un cubo de agua para su por ahí Gracias.